No quiero tener No quiero tener montañas de lodo No quiero vivir pensando en el oro No quiero seguir sufriendo por nada No quiero tener amigos inciertos No quiero pensar que aún no te tengo Solo quiero una oportunidad De tenerte junto a mí De quererte para mí De amarte y vivir sin mentir De tenerte junto a mí De quererte para mí De vivir bellos momentos junto a ti No quiero tener No quiero tener miedo en el alma No quiero sentir como se desgaja Mi corazón que tanto te ama No quiero tener amigos inciertos No quiero pensar que aún no te tengo Solo quiero una oportunidad De tenerte junto a mí De quererte para mí De amarte y vivir sin mentir De amarte y vivir sin mentir De quererte para mí 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 De vivir bellos momentos junto a ti Gracias por ver el video.